¿Qué tal, amigas, amigos del Estado Inconveniente? Como siempre, ya sabes, una entrevista más. Y como les he dicho todos los días, o todas estas entrevistas, aquí hay espacio para todos. Lo que pasa es que luego me critican y me tiran a matar, diciendo, te la aviso, nada más con los del PRI, pero no es cierto. Lo que pasa es que luego no me dan chance los de Morena o los del PRDE, o los de, ya saben que hay coaliciones por todos lados. Pero bueno, ya entrevistamos a Alejandra Barrales, y ahora estamos con Miquel Arreola, Pelotari. ¿Cómo estás, mi hermano? Qué gusto. Burro, un placer y de veras un honor conocerte. Digo, para mí también, por supuesto, eres una gente muy brillante, hiciste buen trabajo en el IMSS. Sí. En un IMSS que estaba deteriorado, estaba... Estaba en quiebra. Estaba en quiebra, hiciste un gran trabajo. Sí, 74 millones de derechos. El IMSS es un país, 450 mil trabajadores en el IMSS, imagínate. Te pagamos 5 millones de pensiones al mes, y traíamos 35 años ya de déficit. Y en el 2016, por primera vez en 35 años, sacamos números negros, 8 mil millones, con un gasto más o menos al día de 1.200 millones de pesos. Es verdaderamente un motivo de gran orgullo, pero de gran alegría. Imagínate un México sin IMSS, 500 mil consultas diarias, 500 hospitales, 1.500 unidades médicas, 1.300 guarderías. Atendíamos al 30% a los niños de México. Fue una experiencia maravillosa. Fui el director más joven que ha tenido el IMSS de los 20 directores. ¿Tienes 42 años? 42. ¿De dónde nació en México? Chilango, yo nací en la colonia Cuauhtémoc, calle de Tigris, gloriosa calle de Tigris. Ok. Y estás casado, tienes un hijo, ¿no? Tengo un hijo, Santi, va a cumplir en mayo 5 años. Me casé en el 2008. Tu mujer es de Sinaloa, ¿no? Sus papás son de Sinaloa. Ella nació aquí, la conocí justo cuando trabajábamos con Pepe Mir en la Financiera Rural, 2003, 2004. ¿Y ella qué hacía? Ella era la secretaria particular de uno de los directores. Ella es historiadora del arte. ¿Y tú qué hacías ahí cuando la conociste? Llegaste de perrota. Claro, amor de oficina. ¿La conociste así? Sí, claro. ¿De repente llegaste a la oficina y te dijiste? Un amigo, un amigo en común, que le hizo Celestino. Y al final casó a dos parejas, que todavía son unos muy amigos, pero nos hicieron un complot de oficina. Y afortunadamente me casé con una mujer maravillosa, que me ha acompañado y ahora me acompaña en esta nueva aventura. Y por cierto, es una buena anécdota, porque yo platiqué de esta candidatura con Pepe Mir, cuando él se enteró que iba a ser candidato a la presidencia. Y dijo, acompáñame, vamos juntos. Pues vamos a la ciudad, vamos. Pero no le avisé a mi esposa, imagínate. ¿Quién es el que decide? Bueno, antes, para ya meternos en este rollo de política, entonces, a ver, dos, tres cosillas tuyas. ¿Eres pelotar? ¿Eres un campeón o campeón nacional, no? De pelota vasca o como le llaman el highline, ¿no? Sí, fui subcampeón del mundo cinco veces. Dos juveniles y tres abiertos. Campeón nacional muchas veces. En los últimos 20 años fui campeón nacional 18. Y la historia es que mi abuelo llegó a la Ciudad de México, a inaugurar el Frontón México. Maravilloso lugar. En el año 29, precioso lugar. Es un monumento al Art Deco. Es uno de los edificios más bonitos del Art Deco. Y afortunadamente, con una gestión donde yo participé, estuvo cerrado 20 años. ¿Por qué? Por una huelga, Toño Cusío lo obligaron a... Toño Cusío es el jera de la Plaza México, ¿no? Sigue siendo, y del estadio. Una familia que ama al highline. Pero es un deporte muy abandonado en México, ¿no? Es un deporte... Les vale más. Perdón que te lo cuente. Sí, mira, le estaba cerrado el Frontón. Pues ya no había escuela de niños, ya no había interés para jugar highline. Porque lamentable, qué bonito deporte. De verdad, de hacerlo más, ¿no? Es decir, promocionarlo más. Ya reabrió y hoy están los dos mejores pelotares del mundo de los últimos 20 años jugando aquí. Ahora, una cosa que les tengo que decir es que hace poco tiempo hubo un partido, cuando jugaste, ibas vestido de rojo, los demás de azul. ¿Ganaron los de azul? ¿Sí o no? Por un punto, ¿eh? Pero ganaron. Ganaron. Fue uno de los primeros actos que hicimos en la pre-campaña en diciembre. Y jugábamos contra dos profesionales. Y al final, 29 iguales, el marcador fatídico del highline. Pero para que no dudaran, todo fue transparente y viene una revancha. Qué padre. Entonces, eres deportista, ¿te gusta el deporte? Deportista toda mi vida. Eso me ha acompañado desde muy joven. La disciplina, el deporte. Me encanta competir. Creo que el mejor complemento del deporte, además de hacerlo, es que el fin de semana te pongas al tú por tú con los contrarios. Para que la gente sepa y te conozca un poco, ¿fuiste reventado en alguna parte de tu vida? Bueno, pues mira, en el highline, pues siempre hubo un ambiente bastante sano, pero cuando se festeja, se festeja. Por eso, pero cuenta de la prepa, ¿fuiste pedote, amigos? Sí, amigos, salíamos mucho. ¿Mujereo? No, bastante... Tranquilito. Tuve dos novias en mi vida y me acasé con la segunda. Pepe Meade me dijo lo mismo, me dijo que la única novia que tuvo, que hasta le decían el NED, la única novia que tuvo, que fue Juana. Juana. Te lo saludo, que es su señora esposa, madre de sus hijos. Sí. Y dije que hasta se me acuerda, le dije, oye, ¿no probaste otras mieles? Te puedo decir lo mismo, ¿no fuiste mucho de ser así? No, te digo dos novias, obviamente, pues sí, en la... ¿Dónde estudiaste en la prepa? Yo estudié en la Hamilton, toda la vida, del kinder, fui toda la vida de kinder a prepa, en la misma escuela, después estudié derecho en la Nahuac, luego... Yo estudié en la Nahuac, en la del sur, y me corrí por quemar un bote de basura y tuve que grabar en el norte, porque no te revalidaba en ningún lado después, en aquel entonces. Ah, bueno, hoy estudiamos en la Nahuac con los chavos, después tuve la oportunidad, y fue de las cosas más padres de mi vida, de estudiar en la escuela, que yo quería estudiar administración pública, que es la London School of Economics, que en esa, en esa y en esta época, pues es una de las más gruesas escuelas de economía del mundo. Y ahí me cambió la vida, porque después de la universidad me fui a Inglaterra, y regresé, y empecé a trabajar en el gobierno, y no he parado de trabajar en el gobierno, hasta diciembre que renuncié del IMSS para ser candidato a la Ciudad de México. Oye, Miguel, ¿qué tanto conoces a la Ciudad de México? Mira, la conozco como chilango, como nacido aquí, no tengo incluso ningún pariente que no sea de la Ciudad de México, mis dos familias, la materna y la paterna, todas son de la Ciudad. La conozco, yo siempre fui como el chafirete de mis cuates, porque yo me conocía todos los atajos de la Ciudad, antes del Waze. Sí, le voy a decir a tu cerebro, a tu mente, ¿no?, en los recuerdos. Yo sabía llegar y llegaba, conozco mucho las calles, los barrios. Pero has estado en los lugares marginados. Bueno. Yo, por ejemplo, cuando tenía un programa con Esteban Arce, que también te entrevistó, ¿cierto?, una vez nos fuimos, me acuerdo que yo escuché, cuando estábamos en WFM, en aquel entonces, hace años, escuché de repente, uno de los lugares, un reportaje que hicieron en el noticiero de Jacobo Saburovsky en aquel entonces, donde vivía la gente en las coladeras en la zona de la Alameda. Sí, claro. Y ahí vamos a llevarle, pues, un terapamos un cuate de bicicleta, transmitiéramos de seis y media a diez, y llevamos un cuate de una bicicleta, con unos tacos de canasta, unas bonafinas, y me dijo, veníamos en un camión de, o sea, Box FM, en la estación, y ahí veníamos, y estaba, eran seis y media de la mañana, y me dice el ingeniero, no te puedes meter ahí, estamos ya en la coladera donde estaba, adentro de la Alameda, en una catedral, en una iglesía que está por ahí, atrás de Bellas Artes. Sí, claro. Me dice, no te puedes meter ahí, hay un transformador, y si está yo mecinando, puede pasar algo, le recomiendo yo, no entres ahí, le dije, ¿cuánta? Entonces me meto, ¡eh! Y de repente, empieza a salir, ¡cállate, cabrón! ¿Quién eres? ¡Pinche burro! Y me conocí en el calabo, ¡baja, cabrón, para que veas el México real! Por eso te pregunto si conoces. Entonces yo, fue tarde, dije, ¿bajas o bajas? Y me dijo, Esteban, yo no bajo. Y me aventé el tiro a bajar, transmitiendo en vivo en radio, me metí en una coladera, de verdad, y vi el México real. Entonces mi pregunta viene a esto. De los sí. Tú tienes que conocer todo ese rollo para saber, es una ciudad ingobernable, es una ciudad de verdad, que luego no, hay gente olvidada, marginada, que de repente no conocemos esos lugares. Por supuesto. Y es el México real. Mira, burro, te lo dividirían dos. Antes yo pensé que la conocía. Y ahora llevo 210 giras en la ciudad. Y la ciudad real es muy distinta a la que cualquiera cree que conoce. Sí, pero esto no es la condensa. No, no, no. Y es una ciudad que se ensaña con el que menos tiene. Cuatro y medio millones de personas no tienen agua en la ciudad, constante. Son los que pagan 500% más por el agua. No les llega el agua a su casa. Tienen que comprar las pipas. Pues la gente que menos tiene es la que más gasta en transporte público. se avienta tres horas y media de su casa a su trabajo. ¿Es un volado regresar? O te van a violar o te van a manosear. El tema de la inseguridad, como nunca, es una emergencia en la ciudad. Pero, por ejemplo, el otro día fuimos a la colonia Guerrero y caminamos toda la colonia. Y ves un poco el metro elevado que va por San Lázaro. Y hay unos hoyos en los puentes. Bueno, me decían, ahí viven los indigentes. Ahí se meten a vivir, se meten con cuerdas. Como la escuela de la que te decía yo. Entonces, en esta ciudad puedes encontrar la calle más rica de Latinoamérica. San Ángel. Mazarik. Mazarik. Pero vete, hoy estudios en Magdalena Contreras. Vete a los pueblos que están ahí por los dinamos. Y son niveles de marginación iguales a los africanos. Pero que necesitan, hay que ponerles atención a ese tipo de personas. Sin duda, pero fíjate, una ciudad que no funciona en servicios, le pega al más marginado. Porque el más marginado no tiene, por ejemplo, servicios de agua o de alcantarillazo. No tiene acceso a la salud, no tiene acceso a la educación, no tiene acceso al transporte seguro, eficiente. Y no tiene una perspectiva de futuro, no tiene una perspectiva de progreso. Porque esa marginalidad lo que hace es atrapar a más o menos al 28% de la ciudad. ¿Sabías eso? No, no. El 28% de la ciudad, conforme a la definición de pobreza al Coneval, es pobre. Y el 7.7% de la ciudad está por abajo de la línea de supervivencia. ¿Abaja de lo que estás diciendo? No, bueno, conforme a la definición del banco. ¿Y qué te dice la gente? Cuando vas en tus giras, de repente, ¿qué es lo que te platica la gente? ¿O qué te pide la gente? Primero, está hasta la madre de la inseguridad. El robo subió 20% de 2016 a 2017. En qué ciudad sube el robo 20% los delitos violentos, subieron 15% también en un año. Tenemos un ingrediente que no teníamos cuando éramos nosotros adolescentes, que es el famoso narcomenudeo. Se empezó a meter a partir del 2000 en Tláhuac. Tláhuac, muy cerca de los reclusorios, se empezó a generar narcotráfico. De 300 narcotienditas en Tláhuac, hoy tenemos 20 mil narcotienditas. Ayer estuve en la Correna de las Américas, en la Miguel Hidalgo, junto al Panteón de Dolores. Hay ya disputas por territorios. ¿Se puede decir que hay ya presencia de cárteles aquí en el municipio? Hay presencia de cárteles. Hay presencia de cárteles. Apenas lo aceptó el gobierno de la ciudad. ¿Qué dijo el gobierno que dijo que no había? No sé cuál era su estrategia. Él claramente sabía que había y que hay crimen organizado. Pero a ver, Miguel, perdón que te lo tengo que preguntar, pero dime una cosa, porque la neta hay que decir la verdad. Porque de repente escucho a los políticos entrevistándolos todos y de repente hay esto, existe esto, pero ¿qué se va a hacer? Una cosa es que me digas que hay un desmadre en esa ciudad ingobernable. Pero, ¿cuál es la solución? Lo que me estás diciendo es cómo podrías combatir tú, por ejemplo, los narcomenudeos, el agua, las zonas marginadas, todo eso. El tema del narcomenudeo, siendo un delito federal, ahí sin duda tenemos, con la PGR, con la Marina y con el Ejército, tenemos que ir por los capos. Tenemos que meternos a Tláhuac, desarticular las bandas, tenemos que meternos a Xochimilco, desarticular las bandas, a Tlalpan y a Tepito. ¿Por qué? Porque tiene que dejar de crecer este fenómeno del narcomenudeo. El agua, 40% del agua se va por la tubería. Eso implica que nos dejan a 4 y medio millones de capitalinos fuera. La Ciudad de México, con esto el gobierno del PRD, cambió un poco la perspectiva. Dijo, vamos a dar programas sociales y los condicionamos al voto para quedarnos. Tipo Venezuela. Y el dinero de infraestructura pasó a esos programas sociales. Llevamos 20 años sin invertir en infraestructura hidráulica y en infraestructura de transporte público. ¿Qué necesitamos? 10 mil millones de pesos para reparar 12 mil kilómetros de tubería. Con eso, burro, en 4 años podríamos regresarle a la ciudad el 40% del agua. Es un problema gravísimo para dentro de poco tiempo. En 2035 nos quedaríamos sin agua si no hacemos nada con la tubería, porque estamos perdiendo 4% al año de cobertura de agua. ¿Y que aparte estás hablando de toda esa tubería, de esos rayos, ese es obsoleto? Bueno, pues imagínate que no tenemos agua en la mitad de la ciudad, pero nos inundamos en lluvias, porque tampoco tenemos buen sistema de drenaje. No, pues el desasuelve les va a elevar. Pero mira, yo siempre soy positivo. Podemos pasar de un escenario de escasez en agua en la ciudad a un escenario de abundancia, porque tenemos dos pozos que se están investigando de 20 mil metros, que nos darían el 20% más del agua, pero también podemos tratar el agua. No tratamos el agua, no tenemos plantas de tratamiento, imagínate. Bueno, tratando el agua, podríamos reinyectar a nuestros mantos. Y luego, hay procesos de captación del hogar, que podrían representar más o menos la mitad del agua que necesita un hogar para los servicios, simplemente instalando dispositivos, más o menos 2 millones de dispositivos. Esas son soluciones concretitas. Fíjate, conozco un amigo, perdón que te interrumpa, conozco un amigo austriaco, dos amigos que se dedican a empresas que trabajan en ese rollo del agua, que son empresas grandísimas allá en Austria, que están ocupando ya grandes sociedades como, bueno, países como Francia, en Alemania, en Austria, donde tienen unos aparatos que pueden hacer, no sé, es muy caro, obviamente, pero del agua que sale casi, es lo que es casi la de excusa donde sale, perdón, pero donde haces poco, las aguas negras, las hacen completamente, de una manera, bueno, tomable, para que me entiendas, pero es muy caro. Nadie, nadie me pela, no sé ni con quién ir, nadie te pela, porque hay muchos intereses ahí también. Hay muchos intereses. Ahora yo te pregunto una cosa, cambiando de tema, en la entrevista que hiciste, hubo un debate hace algunos días con Loretta, Carlos Loretta Mola, donde, ahorita que estamos hablando de los argumentos, de ellos todo ese rollo, donde tú propusiste hacer un antidoping a los que estaban ahí. Ah, sí, sí. Básicamente te dirán nombre y apellido, este, ¿a quién le sabes algo? ¿Por qué dijiste ese? Es que mira, ese es un donde te dejas ir con todo. Es que, ¿de qué se tratan las campañas? Primero, de que pasen cosas, y después de que nos enteremos de la vida de todos los candidatos. Los candidatos tenemos que ser transparentes, porque vamos a ser motivo de voto o no voto. Entonces, Claudia Sheinbaum dijo que había probado marihuana en su vida cuando ella iba a la universidad. Entonces, yo le pregunté si después de eso había fumado mota. A ver. Yo te pregunto una cosa, ¿tiene algo de malo fumar marihuana? No, no, pero tiene una cosa, hay una cosa bien mala, mentir, ¿no? Cuando te preguntan, oye, pues tú echaste un churro ayer, te dices, pues sí, me eché un churro, ¿no? De hecho, ¿se puede fumar aquí o no? Aquí no. No, 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 él había fumado marihuana. Él había fumado marihuana, pero, bueno, también en el cargo, en un cargo tan importante, pues la gente tiene que saber si mintió o no mintió, y también si ocasionalmente o frecuentemente fuman marihuana, por eso se lo preguntan. Oye, ¿por qué dices que el PRD y Morena es lo mismo? Son exactamente lo mismo porque nacieron con esta concepción de clientelismo. ¿Qué huele? Ahí ya no estamos. Es que te trajeron, mira, te trajeron, ¿cómo se llama eso la raqueta vasca? ¿Cómo le llaman eso? Sexta. Sexta vasca, perdón mi ignorancia. Mira qué bonita. ¿Cómo se utiliza? Ahorita me sigues platicando, pero a ver, ¿cómo va ese asunto? ¿Cómo se pone? Esta te la pones, este es un guante. ¿Tú eres derecho o sí? Sí, y tienes que jugar con la derecha este deporte. Sí, aunque sea azul, te la tienes que poner a la derecha. ¿Y entonces cómo lo agarras? Entonces, y te pones... Y cuando viene el madrazo, la tienes que pescar así de aire. Sí, claro, la metes así con... aprovechas la... Pero no sale disparada. Aprovechas la velocidad, la paras y luego le pegas. Es el deporte más rápido del mundo, 180. Sale a una velocidad impresionante la pelota, ¿no? 180 millas por hora. ¿De qué es la pelota? Caucho, adentro, goma. ¿Es el tamaño de una pelota de golf o más chiquita, más grande? Más grande. No sé, perdón. Casi del tamaño de la pelota de béisbol. Ah, ok. Del tamaño de una de tenis. ¿Te han pegado algún día? Sí, me han pegado. Bueno, si te pegan duro, no la cuentas. Te mata, ¿no? Te mata. Es muy rápido y muy dura. Y de lo que se trata es de cacharla y luego tirarla. Pero esta cesta es una artesanía. Es como mandar hacer un traje. ¿Es caro una de estas? Son caras. Los pelotales profesionales, pues tienen un gran gasto en cestas, una de estas al mes. ¿Quién sería los mejores del mundo? ¿Los españoles? Bueno, mira, con todo orgullo te digo que está... ¿Tú fuiste...? Sí, yo fui subcampeón en el 2013. Le ganamos a Francia. Nunca le había ganado, en los últimos 20 años, nadie un partido a Francia, en un campeonato. Y les ganamos. Felicidades. Y la semifinal aquí. Y eso fue... Ya, yo tenía 38 años, pero te das cuenta que en el deporte no todo es fuerza bruta. Entonces, cuando eres chavo, le pegas duro, no lo piensas y vas madurando. Entonces, vas poniéndote cada vez más cerebral. Bueno, oye, bueno, interrumpimos una pregunta, pero venía al caso, porque te pasaron la cesta. Estaba yo preguntando... de PR y de Morena, sí. Mira, el PR y de Morena, pues un poco son... Esa decisión que hubo del PRI en el 98, cuando ya los cardenistas decidieron dejar el PRI porque no los dejaron pasar. Porque también su modelo de gobierno es totalmente arcaico. Ya, pues, la época de las... Regresar a la estatización de la banca, regresar a que el gobierno sea el dueño de todo. Sí, de los portillos, de la charla de la vida. La hiperinflación, total irresponsabilidad fiscal, cerrar las fronteras al comercio exterior, que ha sido una fuente de gran progreso para México. Entonces, ellos se van en el 98 del PRI y forman el PRD. Pero es una ideología pues totalmente regresiva. Y luego, dicen por ahí, Orwell se burlaba mucho a la izquierda porque decía que siempre... Si tú ponías a dos de izquierda, siempre se iban a pelear. Hay un libro que se llama Animal Farm, les recomiendo. Pues que eso dice, ¿no? Que el rey, pues, era el puerco, pero a los gallos luego se lo grillaron y entonces acaban todos en la granja peleados. Así es la izquierda. Se disputa en el poder en el 97, gana Cárdenas, y ahí es donde entra al poder un modelo. ¿Cuál es el modelo de poder del PRD? Llegar, quedarse con las estructuras, heredar los puestos y chuparle los recursos a los gobiernos para venderle favores políticos a la gente. Entonces, si se emburro, pues ahí te va el programa para adultos de 52 años. Entonces, te lo doy, pero votes por mí. Y si no votes por mí, te lo quito. Así lleva los últimos 20 años. Hubo una decisión reciente. Esta es la primera vez que Morena va solo a la Ciudad de México y PRD. Se cindieron y ahora el voto de la izquierda está partido en la ciudad. Pero son exactamente los mismos. Por ejemplo, Sheinbaum, tú recordarás, pues fue de las que tomó la UNAM en el 98. Fue de las líderes estudiantiles. Estuvo la UNAM cerrada cuatro meses. Dejó sin clases a 350 mil personas. Y luego, cuando pierde el observador en el 2006, Sheinbaum es la que toma la reforma. Toman reforma 48 días y se pierden 8 mil empleos en la Ciudad de México. Entonces, pues un poco esa es la hoja de servicios de estos cuates. Y luego, Barrales, pues dices, ¿cuál es su currículum? Bueno, senadora, diputada, presidenta del PRD, pero ¿qué ha hecho en la parte de políticas públicas? ¿Qué estudió? Bueno. ¿Se te hace que están un poco preparadas para manejar esta ciudad de México? Absolutamente. Ahora, yo tengo una cosa, porque a mí me brinca un poco por ejemplo esta fusión donde fue una buena estrategia de tu parte o no sé de quién se le ocurrió, pero por lo que he leído, por ejemplo, híjole, no sé, esa parte tan, ¿te acuerdas marcada de los panistas conservadores que eran antimatrimonios gay o del mismo sexo, perdón, o abortar una pareja gay? Digo, lo digo con todo respeto, yo soy, tengo a grandes amigos gays que respeto y admiro profundamente, a la cual a ti no estoy de acuerdo conmigo, yo sí, lo respeto y los adoro profundamente a varios amigos gays y amigas lesbianas, pero en ese tema no me voy a meter, el tema es el que viene, es decir, tú ese nicho, siento que de alguna manera lo agarraste cuando estaba tan abandonado, cuando el pan era un partido tan radical en ese aspecto y el PRD iba por otro lado, claro, y tú lo tomas, es decir, ¿cómo es este? Este famoso frente, pues es un poco el frente de las dos mentiras, ni es frente, ni es amplio, ¿no? Porque son dos corrientes, una del pan y otra del PRD, pero no puedes jugar en las dos canchas como candidato del frente, porque, por ejemplo, Alejandra Barrales pues lleva adelante pues esta agenda de derechos y de pro-aborto, pro-adopciones, pro-matrimonios, subrayo, yo no tengo nada, yo soy como tú, yo no tengo absolutamente nada, yo simplemente dije que estaba a favor del derecho de los niños a ser adoptados por hombre y mujer, eso fue lo que dije, pero, ¿qué le dice Barrales al Partido Acción Nacional en la ciudad? Que tienen una agenda conservadora, yo he sido de la idea de poner como causa de mi campaña a la familia, a los valores, también planteé que a mí no se me hace una buena idea legalizar la marihuana para uso lúdico, entonces, ella es... ¿A ti no se te hace? ¿A mí no? ¿O si se te hace? Para uso recreativo, a mí no se me hace. ¿Medicinal? Medicinal, muy bien, ya incluso es legal en lo medicinal, pero la pregunta que tiene que resolver Barrales, pues, ¿cuál es su posición? si es la posición de izquierda o es la posición conservadora, porque ella es la candidata de los dos partidos, y ahí es cuando empieza a haber contradicciones. Yo creo que de verdad hay cosas más importantes, de verdad, créanme, que si un güey fuma mota o no, o si se casa un cuate con otro del homosexual, hay cosas mucho más importantes en esta Ciudad de México que ese tema, pero bueno, sin duda, ahí queda para ustedes allá en sus casas, díganme una cosa, dime, Miquel, tu propuesta más importante en materia de movilidad, de seguridad, de calidad de aire y agua, esparcimiento, formalidad, urbanismo, otra vez, regresar la infraestructura o la inversión de infraestructura a la ciudad, nos movíamos a 40 kilómetros por hora en el 97, hoy nos movemos a 12, ¿qué ha pasado? No se construyó metro, se construían 35 kilómetros en metro por administración, de 67 al 2000, ahora llevamos solamente a 24, además costaron el doble, esta línea 12 fue un escándalo, ¿no? y corrupción y... Exacto, entonces estamos en dos horas y media por traslado ¿se necesita más metro? 100 kilómetros de metro, adicionalmente. Mientras que venían para acá haciendo un Facebook Live o un, no sé qué, veníamos en el vivo y decían ya no más líneas de metro, pregúntale eso. No, mira, el metro es un detonador no solamente de soluciones limpias al transporte, sino de actividad económica, hemos subido el precio de la vivienda porque hemos expulsado a la periferia a la gente que vivía en el centro que una casa en la ciudad promedia 5 millones de pesos, entonces la gente se tuvo que ir a Tecama a las fronteras y hace 3 horas y media a su casa. Los trabajadores y los estudiantes no tienen acceso a la vivienda en la ciudad, vamos a construir metro, más líneas, más estaciones y en las estaciones burro, vamos a darle a los desarrolladores espacio comercial porque queremos vivienda digna de un millón de pesos, de 750 mil pesos para que la gente no solamente viva en la ciudad, sino viva en el metro, viva en el transporte público y pueda acortar a la mitad sus trayectos. Otra cosa. ¿Seguridad? Seguridad, un millón de cámaras, tenemos que hacer lo que hizo Londres, lo que ha hecho Singapur. ¿Pero qué te da un millón o diez millones de cámaras cuando de repente en la calle te asaltan? Es decir, tú puedes tener la cámara, pero luego ¿cómo eres el cuate que va viajando? Prevención. Tenemos un gran problema de impunidad, solamente se resuelven seis de cada cien delitos denunciados y eso es por falta de evidencia. Entonces, si tú te mueves a un sistema de cámaras inteligente, de reconocimientos faciales, de desarrollo y análisis de información, un poco del internet de las cosas, tú vas a poder determinar qué perímetros son los más peligrosos para robo a casa, cuáles son los patrones y dónde vienen los delincuentes. Puedes anticiparte a la comisión del delito y cuando te anticipas y los presentes al Ministerio Público, ya los presentes con evidencia y se reduce la criminalidad de deterioras para los delincuentes su ambiente delincuencial y tienes la capacidad de tener ojos en toda la ciudad, pero con un tema adicional que el propio ciudadano pueda ver en su teléfono pues las imágenes de la calle que quieran. Es lo que te iba a decir, que la ciudad civil tenga la... Imagínate. El que pueda tener el acceso a, por ejemplo, a todas esas cámaras que me están... Digo, a lo mejor, no a todas, pero sí a gran parte donde se va a morir. Se puede a todas, se puede a todas. Tú empoderas al ciudadano. Yo jamás vería una cosa que sería interesantísimo de verdad que estás diciendo. De repente, a ver, yo viajo en camión y voy a tener que ir a ciudad universitaria a estudiar, pero por donde me voy vivo en Indamista. Entonces, a ver, por dónde está, aquí está tranquilón, por acá y puedan tener ese tipo de... Y además tú vas a saber si en la calle que te lleva de Indavista al metro, ahí asaltaron a cuantos ayer. Ah, está padre. Entonces vas a decir, no, bueno, pues no me voy a ir por ahí. Es una especie de waste de seguridad proporcionado por la propia ciudad y eso te genera que te cambie toda la lógica criminal. Ahora, ¿pero hay lana para hacer eso? Sí, por supuesto. Mira, afortunadamente, la ciudad tiene 15 mil cámaras y las compró. Entonces apenas sirven 10 mil y las otras van a empezar a descomponerse. Tú dijiste que estás hablando de cuántos me dijiste. Es una tasa de uno por cada nueve lo que hizo Londres. Una cámara por cada nueve habitantes. Aquí te dan los números más o menos un millón de cámaras. 15 mil, fíjate un millón, sería maravilloso. Maravilloso. La gente lo pide a gritos con alumbrado, obviamente, pues si no hay alumbrado no sirve para nada. Pero esas cámaras también se pueden obtener. O sea, lo que tienes que hacer es un armado de un network porque hoy los bancos más o menos han de tener 90 mil. El comercio ha de tener otras 100 mil. Lo que tienes que hacer es conectarlas todas. Ya no es que tengamos que poner un millón de cámaras, sino integrar todas las cámaras de la ciudad. Y después una cámara en el uniforme de los policías. Nueva York lo hizo para prevenir el maltrato o el abuso de fuerza. Pues aquí lo tenemos que usar para prevenir la mordida. Luego no va a llegar el clásico batute que se tapa aquí. Anda señorita, pues póngasela en el corno y tapamos aquí la cámara. Es buena idea, ojalá lo logres, ojalá lo logres, de verdad, pues sí, se me hacen muy buenas ideas esas. Pero a ver, por ejemplo, el tema de, a ver, el segundo piso, el transporte público. ¿estás de acuerdo con lo que pasa en el, a ver, yo he estado en Miami, perdón que se lo diga, pero la verdad, y de repente veo los automóviles cómo pasan con una cosa aquí en su automóvil y pasan a 30 kilómetros, pero no se tiene que parar. Es un desastre en el segundo piso, es un desastre. Es un desastre. Porque además, costó, el primer tramo costó 5 mil 300 millones de pesos. Increíble, tienes que llegar a dos metros para que se abra la famosa... Pero que pases a 30 y te tomen la foto y te lo cobran. Pero, si tú me dices, hay que duplicar las vialidades en la ciudad de México, en cuatro años las volvemos a llenar. Lo que hay que darle a la gente es alternativas para que deje su coche en casa. Ok, entonces sacan por ejemplo el carril de bicicletas que se me hace una idea maravillosa, pero de repente veo que es un carril muy amplio y usa la bicicleta dos personajes ahí van y se ha hecho muy corto y luego hay un tráfico terrible porque hicieron muy ancho el carril de bicicletas que luego se mete en motocicletas. Ahí es un desastre. Es un desastre por falta de aplicación de la línea 7 del Metrobús, la nueva, costó 3 mil millones de pesos. Yo no sé cómo costó eso. Se duplicó el costo, pero es de calzar Los Misterios a Santa Fe. Entonces, una persona que quería ir de calzar Los Misterios a Santa Fe antes del Metrobús tomaba un pesero de 5 pesos y llegaban 58 minutos. Se les ocurre poner la línea 7 del Metrobús. a ese cuate toma el Metrobús lo bajan en el Campo Marte. Se gastó 6 y luego tiene que gastar otros 5 para llegar a Santa Fe. Ya se gastó 11 en vez de 5. duplica el tiempo de traslado y luego los automovilistas. Yo lo medí. Te tardas 14 minutos en llegar de la Diana a la Fuente Petróleos. 14 minutos en coche y ahora te tardas después del Metrobús 28. ¿Por qué? Porque violaron la regla de ahora el Metrobús. El carril lo usan peceros lo usan camiones lo usa el Turibús lo usa el Metrobús Es un desastre. Es culpa de nosotros también de la sociedad y hablando de los ciclistas había una ciclopista en ese tramo reforma ya no hay espacio para los ciclistas y hay algunos señalamientos que te dicen si se puede bici no se puede bici en un espacio de 50 metros la falta de planeación de la ciudad nos pasa factura todos los días. Oye a ver aquí tengo las preguntas del público si ganaras ¿cómo llegar para tener un acuerdo con los alcaldes del Frente y de Morena habiendo pues tanta división es decir ¿cómo poder llegar a una una parte tranquila? Desgraciadamente el jefe de gobierno que ya se fue les dejó mucho margen de operación a los delegados y los delegados se volvieron en virreyes el tema del comercio de permisos de uso de sueldo ¿les dio libertad? Les dio mucha libertad por supuesto y hoy pues mañana en la casa de aquí enfrente levantan 20 pisos y dejan sin agua el barrio la gente está muy indignada por la corrupción en el otorgamiento de permisos de como que se pasaron de lanzas se pasaron mucho de lanzas dejaron sin agua muchas colonias tradicionales de la ciudad de México por eso la gente está muy enojada entonces ¿qué hay que hacer? el jefe de gobierno tiene que gobernar tiene que ejercer su autoridad con estos candallas a los que se fueron llamarlos a cuentas y meterlos a la cárcel el delegado de Tláhuac estaba metido con el cártel de Tláhuac ¿cómo es posible? ahí hay que meter orden y hay que tener muy vigilados a todos para que no se pasen de lanzas con la sociedad ahora tú en el caso de ganar yo te pediría una cosa porque si es increíble yo ando en una vespa todos los días ok es un volado se lo dije al jefe del SAT Osvaldo Santino con los impuestos que pagamos de primer mundo tenemos servicios de cuarto es un volado sale de tu casa en una moto una vez la gente que andamos en moto en vespa o en bicis perdón y no sabes si vas a llegar a tu casa o no ¿a qué me refiero con esto? estamos hablando fíjate donde pagas un perder alto en el Pedregal hay una calle que se llama Boulevard de la Luz vas en la moto y vas brincando como chango rabioso ahí no sabes si vas a llegar a la esquina o te vas a matar coladeras abiertas yo me quedo tres veces medio yo tengo 20 años con la moto de verdad tienes que pavimentar las calles es lamentable es lamentable y en zonas que en teoría pagas mucho de Pedial mi mujer ahí te va hay una parte que está en la lateral del periférico perdón rápidamente llegando a Televista San Ángel es una subida ahí por el altavista en la lateral los camiones que llevan cemento se les cae y se hace duro entonces tú pasas en la moto un rife si no te caes entonces es increíble y yo le he dicho le hablo de repente cuando estaba de delegado en Miguel Hidalgo no perdón Miguel Hidalgo en Álvaro Obregón Luna Luna y hasta me contestaba y luego mi vieja que es mal hablada le decía a ver hijo de la chica me rompiste una llanta que le vale a madre a mi vieja que le vale a madre y a ver porque no me habla así y luego le habló yo no arregla cosas luego las ciclopistas árboles cortan y dejan las ciclopistas y niños van con sus mamás a las escuelas muchas cosas es corrupción ¿sabes cuántos proveedores de arreglo de baches hay en la ciudad? cinco debería haber cinco por colonia ¿por qué? porque son las asignaciones del gobierno de la ciudad ¿por qué un bache después tiene un hermano un primo y un abuelo? un árbol genealógico cada bache no los tapan ¿por qué? porque el encargado de tapar los baches pues es una asignación directa de un cuate en vez de abrirlo a la competencia y para todas las colonias no nada más para todas las colonias para todas las colonias sea igual parejo y tendríamos que tener proveedores en toda la ciudad para reparar los baches es un tema de administración básico tampoco requiere mucho esfuerzo aumentado ojalá no se en caso de que llegara no se te olvide ese punto a ver aquí hay otra pregunta que dice aquí del público checa esto dice ¿cuál es tu papel en esta candidatura? ¿buscarle puntos a mí o realmente ganar la elección de la Ciudad de México? no la hago yo la hace el público yo no tengo ni un problema de preguntarte pero estas las hace el público las dos las dos buscarle todos los puntos a mí ganar porque esta ciudad va a definir burro la elección nacional porque aquí López Obrador está confiado que va a ganar tres millones y medio de votos no hay forma que lo haga le vamos a competir pero además contrario a lo que la gente pensaba ya vamos en segundo lugar en muchas semanas hoy 12 de abril señores es 12 de abril hoy hay algunas secuencias que te marcan en segundo lugar en segundo lugar quien lo iba a imaginar cuando antes estabas muy por debajo empezamos con 6 puntos en la elección de la constitucional el PRI sacó 7 puntos porcentuales y ahora estamos en 23 24 segundo lugar en muchas encuestas en varias encuestas y con lo más importante en el tema de estadística electoral es la tendencia si tú traes un candidato que no para de crecer en algún momento se va a cruzar Shaman empezó con 54 puntos ¿y dónde está? 36 ¿y cuál es tu trabajo? ¿qué es lo que hay que hacer para Miquel? tener credibilidad yo he tenido mucha credibilidad he sido muy firme en mis convicciones de la familia ¿es un agente de dinero? ¿tú no naciste a familia adinerada? soy hijo de funcionario público servidor público toda la vida de mi papá él me inspiró ama de casa no tengo inmuebles yo sí por eso pero tú naciste cuando naciste chavos es decir tenías lana mira no pues mi papá era funcionario de hacienda de ahí nosotros nos mantuvimos él nos dio educación a mi hermano y a mí nunca fuimos una familia de dinero ¿hoy en día? hoy en día tengo en mis cuentas más o menos 5 millones de pesos he ganado 25 millones de pesos en mi carrera pues me gasté ya 20 vivir cuesta tengo un ahorro como de 5 millones no tengo inmuebles pero tú por ejemplo para los coches ¿te vale gorro? tengo un coche 2004 que justo compré regresando de Chicago en mi segunda maestría se lo compré un cuate me lo vendió bastante barato y es el que yo conservo para dejárselo a mi hijo así como un clásico nunca tuve más coches la verdad es que a mí me vale gorro la lana o sea el típico político que llega al poder quiere 15 viejas quiere 20 coches quiere 10 casas quiere irse a Miami quiere tener lana eso no me interesa a mí la verdad es que ¿sabes qué? me da mucho gusto que una política pública funcione sacar al IMSS de la quiebra ¿a quién ayuda? 74 millones de personas estuve en la COFEPRIS mi reto era bajar el precio de las medicinas a partir de la competencia bajó 85% el precio de las medicinas con los genéricos eso para mí es mi motivo de orgullo lo primero que te venga a la mente con una palabra tú respóndeme ¿te parece? va pero la neta ya te dejo porque sé que estás ya como que estás preocupado eres nervioso ¿no? no ¿estás nervioso? no o una chelita bueno ahí te va lo que te venga a la mente mi querido me viene así como muy raro tu gente me estoy portando mala onda es que son chavos y no te conocen no vieron el calabozo ok lo primero que te venga a la mente rápidamente ahí te va Miguel Ángel Mancera amigo Claudia porra de la UNAM Alejandra Barrales cuestionada por la gran riqueza MIR jefe y amigo Adelio Manuel López Obrador regresión Anaya lavador de dinero Tepito Barrio Bravo Tláhuac narcotráfico Viquel Arreona ciudadano servidor público Jorge Van Rang gran personaje de esta ciudad admirado dime una cosa ¿estás dispuesto tú aquí ante las cámaras a que se llegue a ser jefe de gobierno de esta ciudad tan problemática tan dura que yo pueda ir una vez al año a platicar contigo a ver si estás cumpliendo lo que me estás diciendo por supuesto ¿seguro? tomemos como base esta entrevista ya estás para darle mucha suerte y la próxima vez vete vestido de azul o de la América te pones una camiseta de la América ¿te gusta el fútbol? ¿te gusta el fútbol? sí pero igual a los Pumas señoras y señores él es Miguel Arreola muchas gracias y hasta la próxima Súquale hasta la próxima Súquale Gracias.